Esto es Crónica al Momento. El gobierno federal presentó el plan de negocios de Pemex, plantea la reducción en 128 mil millones de pesos de la carga fiscal de esta empresa en los próximos dos años, y entre 2020 y 2022 Pemex recibirá 141 mil millones del gobierno. El presidente sintetizó, en esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que tenga recursos y pueda invertir, y que en los últimos tres años del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, contribuya al desarrollo del país. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que los tres principales problemas estructurales de la petrolera son la elevada carga impositiva, la deuda y la baja inversión. El canciller Marcelo Ebrard recibirá el próximo domingo a su homólogo estadounidense Mike Pompeo. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ambos funcionarios conversarán sobre temas migratorios, comerciales y de desarrollo económico. La Junta tendrá lugar en las ciudades de México. La visita de Pompeo coincide con el fin del plazo de 45 días para evaluar las nuevas políticas de contención migratoria instrumentadas por México. Pompeo visitará, además, Argentina, Ecuador y El Salvador. El INE anunció un nuevo recorte de sus programas. Esto debido a que el gobierno federal no le reintegró 619 millones de pesos. Entre los proyectos afectados estarán el voto de mexicanos en el extranjero, el funcionamiento de los órganos de vigilancia del padrón, la actualización de esta herramienta y la estrategia de cultura cívica. También la credencial para votar con fotografía, pero solo en lo que se refiere a sus campañas de difusión. Como se recuerda, la Cámara de Diputados le recortó al INE 950 millones de pesos, por lo que este instituto disminuyó 330.8 millones a diversos programas y pidió una ampliación por 619 millones, pero no obtuvo respuesta. Cerca de 200 personas han muerto en el sur de Asia debido a inundaciones y aludes causados por las lluvias torrenciales del monzón que ya duran una semana. El fuerte temporal afecta a la India, Bangladesh, Pakistán y Nepal. El monzón afecta a aquella parte del mundo desde junio hasta septiembre y es esencial para la irrigación de cultivos y el almacenamiento de agua. Pero cada año las lluvias también son acompañadas de muerte y destrucción. Tan solo en Nepal, el norte de la India y Bangladesh, los muertos ya suman por lo menos 118, 37 los desaparecidos y casi 7 millones el total de afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Del total de muertos, unos 27 perdieron la vida a causa de avalanchas de tierra que destruyeron sus casas. Síganos en www.crónica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.